Hola, soy Gustavo y hoy día quiero hablarte de las tablas en AVR. Muy bien, ya he preparado mi programa en lo que es AVR Studio. La verdad es un buen programa. Y voy a explicar un poco lo que está haciendo acá. Pero mejor les muestro la simulación poco a poco para que puedan verla. Aquí abajo tenemos esta tabla que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12. Y van a ver que el programa poco a poco hace cargar cada valor que tenemos en esa tabla. Cada dato va haciendo eso. Y va cargando, y va cargando, y va cargando, y va cargando cada momento. Esta es una manera muy fácil que creo que he encontrado. Para no se acudir a tantas cosas como sumar, muchas cosas como acarreos, y eso es complicado. Por lo tanto, yo te voy a explicar paso a paso lo que está pasando acá. Volvamos a iniciar lo que tenemos en el simulador desde 0. Aquí estoy colocando a los registros 18, 1, y ya se ha colocado, por ejemplo. Y después lo voy a mandar al DRD para configurarlo como salida. Aquí es la parte importante. Por ejemplo, esta es la parte en la cual estamos cargando la dirección de nuestra tabla. De nuestra tabla de todos estos valores. Al puntero Z. Miren que aquí está el puntero Z y lo vamos cargando, miren. Hemos cargado que está 2. Y el siguiente es 0. Pero como está acá. Y esta cosa, por ejemplo, he notado que esto es una multiplicación por 2. O sea que la dirección donde está lo multiplica por 2. Porque miren, yo he puesto esto que es .org 0x100. Y la tabla empieza a definir en 200. O sea que hemos cargado 200 a la tabla. Y es por eso que lo multiplica por 2. O sea que nos está dando primeramente este dato, que es el 0. El 201, esta es esta posición. 202, esta posición. 203, esta posición. 204, esta posición. En la posición 0 tenemos en 0, en la posición 1 tenemos 1, 2, 3, 4. Así lo tenemos. Pero podemos cambiar estos valores. Simplemente se van a las posiciones. Y ahorita un poco voy a cambiar. Muy bien. En tal bucle después vamos a una sub-ductina que le voy a una sub-ductina. Que le vamos a decir que es mostrar. Y aquí está toda la magia. Porque esta instrucción hace que cargue en tal dirección que está almacenado. En el registro que yo le pongo. Por ejemplo ahorita está 0. ¿Por qué está 0? Porque está cargando 0. Lo ha cargado 0. Pero se va a ver de 100 cuando incrementemos el ZL. Porque este es ZL y este es ZH. Lo incrementamos 1 y vamos a volver a hacer el mismo proceso. Vamos a ir a mostrar. Y vamos a cargar según en la posición 201. Que es esta. Que está almacenado. Está almacenado el 1. Entonces eso va a cargar al registro 17. Y eso ha cargado. Vuelve. Y lo muestra. Volvemos a incrementar. Y ahora va a ser en las 202. Lo está cargando. Directamente vamos a actualizar el puntero. Para mostrar el 2. Y sucesivamente es así. Ahora. Para los que no me creen. Un poquito voy a cambiar lo que son los valores. Por ejemplo aquí le vamos a enviar lo que es un 12. Aquí un 15. Aquí un 3. Un 4. No. Esto está mal aquí. 8. Ponemos 56. Cosas así para que se puedan tener un poco mejor. Ya. Tenemos eso. Lo compilamos y está bien. Voy a lo que es el simulador. Ahora volvemos a ejecutar. Están cargados aquí los datos. Miren. Lo mismo. Carga. Y ahora en la 200. ¿Qué está colocado? La 200 está colocada en 12. Por lo tanto cuando pase esta instrucción. Va a cargar 12 al aire de 17. Y me va mostrando. Después me vamos a 15. Me va a mostrar otro. Todos los valores que estoy colocando en la tabla. Miren. Podemos ir hasta el tope. Ya estoy. Ya no sé en qué número voy a estar. 206. Está en el 6. 7. 8. Pero algo muy interesante. Por ejemplo. A ver. Nos vamos a pasar. Nos vamos a pasar. Y van a notar que todos los LEDs se van a prender. Aquí estamos. Muy bien. Estamos cargando. Ahí está. Es que está cargando aquí. El número de la memoria donde está esto. Pero ya no hay nada en sí. Y según el simulador. Esto quisiera probarlo en físico. Está en uno. Todo está en uno. Y bueno. Esto es así. Ahora. ¿Qué pasa si yo quisiera cargar una posición específica? De la tabla en sí. Porque no quiero cargar así en sucesiones. Yo quiero cargarlo. Quiero cargar cualquier número. Por ejemplo. Voy a volver a lo que estaba hace el momento. A lo que estaba el 0123. Porque me va a ir a. Hay que modificar el programa. Para hacer eso. Si ustedes buscan entender. Hay muchas cosas. Por ejemplo. El microchip. Ya que he comprado AdMail. Tenemos todas las cosas. Las instrucciones. Los saberes. Y una que por ejemplo. Me va a servir. Es esta. Ad. 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 Posición 5. Recuerden que es posición 1, 0. Selección 2. Y 1, 2, 3, 4 y 5. En la posición 5 está el 5, ¿verdad? O sea, va a cargar 200, 200. Nuestra posición 5 va a ser 205. Este es 200, 0, 201, 203, 203, 204, 205. Va a cargar el 5. Y eso nos tiene que mostrar. Pero si yo regreso, por ejemplo, si continúo aquí y regreso, va a volver a incrementar. Cada vez de 5 en 5 se va a saltar. Y yo no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer es que cuando vaya acá, cuando llevamos esta subrónica, no regrese, sino que vaya girando y está haciendo un tipo de bootleg. Muy bien. Ahora ya. Vamos muy bien. Ahora directamente voy a compilar el programa para que vean que carga el 5. Y no es cuestión de que yo me haya inventado, por ejemplo, le he colocado aquí un 5. O que esté cargando 5 al número. Si nos podemos poner, por ejemplo, la posición 10. Para que vean. Y carga el 10. Ahora, ¿cómo voy a poder saber que esto no es mentira? Entonces yo puedo, por ejemplo, cargar aquí el 200. A ver, por ejemplo, puedo cargar el Nexa, que sería esto, que sería el AA. Puedo cargar esta. Y me tendría que mostrar 1, 0, 1, 0, 1, 0 toditos. Y ya está cargado. Esto es tipo puntero que estamos haciendo todo esto. La verdad es que para mí ha sido mucho más fácil emplear este método que estar empleando otros que encontré en internet que me han hecho confundir un poco. Pero me he basado en ellos para hacer esto. Gracias a esta instrucción del EPM, tienen que pensar que el puntero Z tiene 2 bytes, el alto y el bajo. Y eso es la dirección de nuestra base de datos que estamos cargando. Gracias a esto. Y bueno, creo que eso sería todo. Por ejemplo, si quieren incrementar, pueden hacer un bot que incremente. Por ejemplo, puede decir que aquí. Incrementar, como está aquí. Por ejemplo, pueden hacer una condición del B de C, F, C. Los pulsadores pueden colocar para que incremente. Para que salte directamente a un... Para que salte después a incrementar. O que haga la operación de incrementar el ZL. O que otro pulsador, por ejemplo, decremente el ZL. ¿Para qué? Para que... Para que podamos hacer tipo selección de datos. 1, 2, 3, 6 pulsas. Que cambie de la base de datos. Bueno, realmente no sé si se llama base de datos esto. Pero para mí es tipo tabla lo encontraron. Entonces, tabla lo digo. Entonces, que salte tipo vector, digamos. Cada vez que incrementamos el ZL nos va a dar otra dirección. Y eso va a estar cargando cada dato. Tipo así se pueden hacer. Pero hay que ordenar una idea para que vuelva. Para que salte adecuadamente con los pulsos. Espero que les haya ayudado. Bye.